Me quieren agitar Tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño Yo estoy aquí Corancho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí Corancho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré por siempre 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 Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré por siempre Y yo te amaré por siempre Y yo te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Y yo te amaré por siempre Y yo te amaré por siempre Y yo te amaré por siempre